Gracias a todos los que siguen este canal de noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Los infectados de COVID-19 en la República Dominicana aumentaron a 72.243, mientras que los fallecidos suman 1.178, de acuerdo con el boletín dado a conocer este domingo por el Ministerio de Salud Pública. En la jornada de ayer se registraron 828 nuevos casos y 8 defunciones, agregó la información. En total hay 325 pacientes en unidades de cuidados intensivos UCI, el 42.46% de ellos en centros de Santo Domingo y el 27.38% en Santiago y el 13.53% en la provincia de Duarte. De los infectados, 6.053 están en aislamiento hospitalario, 26.768 en aislamiento domiciliario, mientras que 38.244 ya se han recuperado de la enfermedad. La tasa de letalidad se sitúa en 1.63%, mientras que el 34.94% de las pruebas realizadas en las últimas cuatro semanas han dado positivo. En el país se han realizado 266.844 pruebas PCR, 2.558 de ellas ayer. La media de edad de los infectados es de 38 años, mientras que la de los fallecidos es de 66 años. Gracias amigos, nos vamos a ver en un próximo video.